Bueno, ya lo habíamos anunciado. Se viene la primavera, estamos ahí en las gateras. Y para conocer todos los detalles de cómo viene el clima. Ahora, sí porque estoy a la sombra. Pero voy a recibir ya a nuestro amigo, el señor Mario Videgain, para saber cuándo exactamente va a ingresar la primavera a nuestro país. ¿Cómo anda Mario, Tobias? Bien, por suerte. Bueno, la primavera astronómica estará ingresando el próximo domingo, día 22, a las 9 y 44 de la mañana, que sí, el equinoxio para nuestro hemisferio. O sea que comenzamos con el día, diríamos, que va a tener igual cantidad de horas de luz que de noche. Por eso se llama equinoxio, igual noche que día. Bueno, ¿y cómo vienen las temperaturas para el fin de semana? Bueno, básicamente día bueno, diríamos, tenemos máximas para el día de mañana, alrededor de 24 grados en Montevideo. El domingo vamos a estar también alrededor de los 23, 24 grados. Lo que sí hay que prevenir a la gente que pueda disfrutar el fin de semana, vamos a tener un desmejoramiento hacia la última hora del domingo en Montevideo. No creemos que pueda dar precipitaciones, pero sí vamos a estar con cielos cubiertos, nublados, y sí, la posibilidad de lluvias en el interior del país, fundamentalmente en el noreste de nuestro país. Así que el domingo ya hay pronosticados lluvias para el interior, y la próxima semana, ¿cómo se viene en ese rubro? Sí, lamentablemente, digo, vamos a tener inestabilidad, prácticamente en la primera mitad de la semana, como te decía, entre lo que sería el domingo a la noche, y te diría el día miércoles, vamos a tener lluvias, pueden ser importantes en el noreste de nuestro país. En la frontera con Brasil, estamos hablando de Rivera, Cerro Largo, 33, podrían ser los departamentos más afectados por la lluvia. Ya cuando ingresa la primavera, la gente se entusiasma con el calorcito, con las temperaturas más altas. ¿Cómo viene esta primavera en materia de temperaturas? No, bien, digo, si miramos desde el punto de vista de las temperaturas medias, vamos a tener temperaturas por encima de lo normal en la primavera, y fundamentalmente todo lo que sería el litoral oeste del país y suroeste, estamos hablando de Artiga, Rivera, Salto, de lo que le decía Río Negro, Soriano y Colonia, toda esa parte de Uruguay con temperaturas, yo diría, bastante por encima de lo normal. El resto del país con condiciones casi normales desde el punto de vista de temperatura, pero decimos, temperaturas medias, muy buenos pronósticos, digo, para los que quieran hacer el turismo. Bien, ¿y va a ser una primavera lluviosa o normal? Normal, yo diría, porque a pesar de que todavía no se ha concretado, no se ha definido esta fase fría de la niña, ya tenemos un enfriamiento en el Haciendo Pacífico y esto puede provocar justamente, diremos, lluvias que pueden estar algo por debajo de lo normal. También en lo que sería el litoral oeste de nuestro país. Mario, regía una alerta ayer para algunas zonas de nuestro país. Me comentabas antes de venir al aire que cayó granizo en algunas zonas. Sí, diríamos, varios departamentos tenemos reportes de granizo. Comenzó, como estaba anunciado, en el litoral oeste del país, en lo que sería Salto, Paisandú, pero también hubo registro de granizo, por ejemplo, en Soriano, bueno, canelones básicamente e incluso acá en Montevideo también hubo registro de granizo. O sea que el granizo prácticamente, diría, cubrió gran parte del país asociado a estas tormentas que fueron de rápido pasaje y que fueron intensos en cuanto a lluvia, por lo menos medido en pocos minutos. En Montevideo hubo prácticamente acumulados de 20, 30 milímetros en prácticamente 10, 15 minutos. Muy bien, o sea que igual, de todas formas, por suerte fue un periodo corto y las lluvias de la semana que viene tampoco es que se prevean que sean con alerta ni mucho menos. Bueno, lo que preocupa un poco es la persistencia, primero que vamos a tener por lo menos tres días consecutivos con lluvias en el noreste del país, no en Montevideo. Y hay que ver también los acumulados ahí porque pueden ser importantes, estamos hablando de acumulados que pueden estar arriba de los 100 milímetros, sumando, repito, los tres días de precipitación. No en Montevideo, lo claro nuevamente, pero bueno, hay que monitorear con cuidado a ver lo que pueda pasar ahí en el noreste de nuestro país. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes, buen fin de semana. Ahí teníamos a Videgain contándonos todos los detalles sobre cómo se viene el clima en los próximos días. No sé si tienen desde ahí alguna consulta para Mario. No, no, en realidad, bueno, que tenemos que convivir también con la peluja y con los mosquitos, pero no son las especialidades de él. Bueno, sí. Pero bueno, todo no se puede. Claro, es el clima, ¿no? Pero bueno, gracias, Mario. Un beso. Un abrazo, buen fin de semana. Nos vemos. Beso grande.